... Ambiente de expectación en este improvisado salón de plenos en la Casa de la Cultura, en su sala de exposiciones, donde se va a desarrollar hoy, 13 de junio, la sesión de investidura del nuevo mandato municipal en el Ayuntamiento de Albolote. Como ven, mucho público a pocos minutos para que comience esta sesión de investidura. Y aquí donde yo me encuentro es donde se van a sentar dentro de unos instantes los nuevos 17 concejales que conforman la Corporación Municipal de Albolote. A través de la televisión de Albolote les vamos a ofrecer el desarrollo íntegro de esta sesión plenaria y en días posteriores también les ofreceremos declaraciones de sus protagonistas y cómo es el balance final de esta sesión plenaria, que va a ser cortita, pero desde luego muy interesante y muy emocionante. Les comento muy brevemente, aquí se sentarán los concejales, justo en aquel lado tenemos la mesa de presidencia, de momento está la secretaria general del Ayuntamiento de Albolote, que va a ser la fedataria de lo que ocurra hoy aquí en este salón de plenos, y en esa mesa se sentarán los concejales de menor y mayor edad. Amanda Rodríguez, como la concejal más joven, y Domingo Morales, como el concejal de mayor edad. Ellos conformarán la mesa y poco a poco irán primero jurando, prometiendo su cargo, su acta de concejal, los distintos concejales de esta nueva Corporación, 17 en total, y después se producirá la votación del alcalde o alcaldesa. Si todo va según lo acordado en los días previos, Concepción Ramírez será la nueva alcaldesa de Albolote, gracias a los votos de su partido político, del Partido Socialista, de Izquierda Unida Ganemos para la Gente, y de Ganar, juntos, suman nueve votos. En caso de que no se consigan esos nueve votos, automáticamente será proclamado candidato de la lista más votada, alcalde, mejor dicho, el candidato de la lista más votada. En este caso sería el actual alcalde todavía en el momento de hoy, hasta que no se desarrolle esta sesión, Pablo García Pérez, que lo es alcalde en funciones. Bueno, pues, así es como va a discurrir esta sesión plenaria, con mucha emoción, con mucha expectación, como decíamos, por parte del público que abarrota esta sala, y nosotros se lo vamos a contar en vivo, y se lo vamos a contar en continuo, a lo largo de los próximos minutos. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Debido al acto solemne que vamos a celebrar en estos momentos, por favor, pido silencio a todos los asistentes. Buenos días a todos. Comienza la sesión de constitución de la nueva corporación municipal de Albolote y elección de alcalde o alcaldesa, de acuerdo con los artículos 195 y 196 de la Ley de Régimen Electoral General, Ley 5 barra 85 de 19 de junio y los artículos 37 y 40 del ROC, Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales. A la misma asisten los concejales electos y las concejales electas que a continuación se relacionan, todos ellos elegidos tras la celebración de los comicios municipales celebrados el pasado 24 de mayo de 2015, y todo ello de acuerdo con el acta que a esta secretaría le ha sido remitida por la Junta Electoral Central. Así por el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía, 5 concejales y 2.363 votos, siendo concejales electos doña Concepción Ramírez Marín, don Alejandro Ocete Ramírez, doña Monserrat Bailón Carrasco, doña Diego Valero Ruiz y doña Rosa María Madrid Martín. Por el partido Ganar Albolote, una concejala y 709 votos, siendo ella doña Amanda Elena Rodríguez Camarero. Por el partido Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, 2 concejales y 1.160 votos, siendo concejales electos don Manuel Montalvo Cabrerizio y don Manuel Aguilera Fernández. Por el partido Izquierda Unida Ganemos Albolote para la Gente, 3 concejales y 1.530 votos, siendo concejales electos don José González Martín, doña Lidia Milena Ramírez y don Juan Francisco Arenas de Soria. Por el partido Popular, PP, 6 concejales y 2.623 votos, siendo concejales electos don Pablo García Pérez, don Salustiano Ureña García, doña Marta Nievas Ballesteros, doña Antonia Guerrero Marfil, don Víctor Morales Morales y don Domingo Morales González. A continuación, y tal como establece la legislación electoral española, se procede a la constitución de la mesa de edad que en estos actos se requieren. Así, de conformidad con el artículo 195 de la Ley de Régimen Electoral General, dice «Las corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones, salvo que se hubiese presentado recurso contencioso electoral contra la proclamación de los concejales electos, en cuyos supuestos se constituyen el cuadragésimo día posterior a las elecciones. A tal fin, se constituye una mesa de edad integrado por los concejales de mayor y menor edad presentes en el acto, actuando como secretaria, en este caso yo, la secretaria de la corporación. La mesa comprobará las credenciales presentadas o acreditaciones de la personalidad de los electos con las bases de certificaciones que el ayuntamiento hubiera remitido a la Junta Electoral de Zona. Así, procedo ahora y de acuerdo con los datos facilitados a través de las distintas credenciales y actas de concejal, la constitución de la mesa de edad. Llamo a tal efecto a don Domingo Morales González, nacido el 11 de agosto de 1948. Y a doña Amanda Elena Rodríguez Camarero, nacida el 29 de septiembre de 1981, correspondiendo a la presidencia de la mesa de edad a don Domingo Morales González. Ruego a ambos que tomen asiento en los… perdón, no voy a tomar asiento porque voy a tomar promesa o juramento. Don Domingo Morales Morales. ¿Prometeis o juráis por vuestra conciencia y honor guardar las obligaciones de concejal con lealtad al Rey y a la Constitución? Lo juro. Doña Amanda, ¿juráis por vuestra conciencia y honor o prometéis guardar las obligaciones fielmente de concejalas con acatamiento a la Constitución y al Rey? Sí, prometo por ordenamiento legal. Pues constituida la mesa de edad, ruego a los presentes que se sienten. Gracias. 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 Debido a la misa de edad, procedemos ahora a la comprobación de las credenciales. Las credenciales, es verdad que yo ya las tengo todas comprobadas, están todas correctas. Todos los concejales han presentado ante la secretaria del ayuntamiento las declaraciones de bienes e intereses y, por tanto, si alguien quiere comprobarlas, aquí están, pero son correctas desde el punto de vista formal. Una vez dicho esto, procedemos a tomar juramiento o promesa a los concejales electos. La fórmula que vamos a utilizar es que yo voy a leer la fórmula. Se va a ir llamando a cada uno y lo vamos a hacer por orden alfabético. Se levanta cada concejal y sobre la Constitución promete o jura. ¿Juráis o prometéis, por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad, rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Don Manuel Aguilera Fernández. Sí, lo juro. Don Juan Francisco, Arenas de Soria. Por imperativo legal, sí, prometo. Doña Monserrat, Bailón Carrasco. Sí, prometo. Don Pablo García Pérez. Don José González Martín. Por imperativo legal, sí, prometo. Don José González Martín. Doña Antonia Guerrero Marfil. Sí, juro. Doña Rosa María Madrid Martín. Sí, prometo. Doña Lidia Milena Ramírez. Por imperativo legal, sí, prometo. Don Manuel Montalvo Cabrerizo. Sí, juro. Don Víctor Morales Morales. Sí, juro. Doña Marta Nieva Ballesteros. Doña Marta Nieva Ballesteros. Don Alejandro Ocete González. Sí, prometo. Sí, prometo. Doña Concepción Ramírez Marín Sí, prometo Don Salustiano Oriña García Sí, juro Y Don Diego Valero Ruiz Sí, prometo En consecuencia, cumpliendo eso el quórum requerido Y habiéndose prestado el juramento o promesa por todos los concejales y concejalas de esta corporación Declara constituida la misma Y queda a disposición de los señores concejales y concejalas La documentación relativa al inventario y al acta extraordinario de arqueo Que constan en el expediente de esta sesión A continuación, se va a proceder a la elección del alcalde Y previamente daré lectura al artículo 196 de la Ley de Régimen Electoral General Esta determina En la misma sesión de constitución de la corporación se procederá a la elección del alcalde De acuerdo con el siguiente procedimiento Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de votos de los concejales Es proclamado electo Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría Es proclamado alcalde el concejal que encabece la lista Que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente municipio En caso de empate, se resolverá por sorteo Se abre ahora, por lo tanto, el periodo de presentación de candidatura A alcalde o alcaldesa Que levanten la mano aquellos candidatos que quieren ser proclamados Aplausos 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 Habiéndose proclamado como alcaldable Pablo García Pérez Concepción Ramírez Marín Y don Manolo Montalvo Se abre ahora el periodo Y se determina cuál va a ser el sistema de votación A tales efectos Le comunico a los señores concejales Que el sistema normal de adoptar acuerdos en la corporación Es el ordinario Según el artículo 46.2 de la ley de régimen local Y el artículo 102 del reglamento de organización No obstante, si se quiere elegir el alcalde Mediante votación nominal o secreta Requerirá la solicitud de algún grupo en este sentido Y debe de ser aprobada por el pleno Secreta Puesto que hay dos sistemas de votación Se procede O se han solicitado dos sistemas de votación Se procede a determinar cuál va a ser el sistema de votación ¿Votos a favor De la votación secreta? Voto a favor De la votación nominal Se determina por tonto Que el sistema de votación va a ser el nominal Aplausos Gracias. 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 Don Alejandro Osete González. Concepción Ramírez. Doña Concepción Ramírez Marín. Concepción Ramírez. Don Salustiano Ureña García. y don Diego Valero Ruiz. Y por último, los miembros de la mesa de edad. Don Domingo Morales González y doña Amanda Elena Rodríguez Camarero. Silencio, por favor. Silencio, silencio, por favor. El acto no ha terminado todavía. Silencio. Cumpliéndose lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Régimen Electoral General y puesto que uno de los candidatos ha obtenido mayoría absoluta de votos, nueve, se proclama como alcaldesa de Albolote para la legislatura 2015-2019 a doña Concepción Ramírez Marín. ¡Aplausos! 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 Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcaldesa presidenta del excelentísimo Ayuntamiento de Albolote, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. ¡Aplausos! 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 Por favor, ruego silencio. Gracias. 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 A todos. En segundo lugar, felicitar a todos los concejales y concejalas que acaban de tomar posesión y permitirme que felicite especialmente a los que se incorporan por primera vez y a las nuevas formaciones políticas que se incorporan a nuestro ayuntamiento. Ganar al volote y Ciudadanos. Gracias. 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 Por último, agradecer de nuevo a todos la asistencia y permitirme que haga un saludo y un agradecimiento especial a mi familia, los presentes y los ausentes, que siempre me han apoyado. Y a mis amigos y amigas, compañeros y compañeras que me quieren que me aprecien. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Pues se levanta la sesión. Gracias. 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 Bueno, pues antes de empezar ya y de votar la investidura ya hemos hecho una labor común de hacer un programa, un acuerdo de mínimos entre los tres partidos en el que se incluyen las medidas más importantes de ganar al Bolote, de Izquierda Unida Ganemos y del PSOE. O sea, que eso ya es un logro. Nada más que se constituya el ayuntamiento a conseguir eso, pues ya es un logro. Y luego, por supuesto, vamos a poner en marcha todos los objetivos que nos hemos marcado en ese programa. Vamos a hacer un comité de seguimiento para que se cumplan todos y cada uno de ellos y, bueno, tenemos que trabajar mucho a partir de ahora. Todos los pasos que hemos dado han ido orientados al interés o a lo que hemos entendido que es mejor para nuestro pueblo. Hemos llegado a un acuerdo con el PSOE y ganar al Bolote, un acuerdo de gobierno que respeta por completo nuestro programa, el compromiso con nuestros votantes, nuestro compromiso con Al Bolote y, para mí, eso es lo más importante, que haya un consenso y un acuerdo programático y una buena disposición por parte de los tres grupos a hacer todo lo que esté en nuestras manos por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Al Bolote. El reto que nos hemos planteado lo tenemos por escrito. Quiero decir que en los programas tenemos un programa común las tres fuerzas políticas que nos hemos comprometido a cumplirlos y ese es el reto más importante. El reto más importante es trabajar para la gente, trabajar para los ciudadanos y a partir de ya, con lo cual mucho trabajo que nos queda por delante y con mucha ilusión y muchas ganas. Nuestra función a partir de hoy corresponde a un partido centro y el objetivo prioritario, además de mantener la legalidad correcta correspondiente a todas las instituciones y a la Constitución, nuestro objetivo es crear los puentes necesarios para que tanto la oposición como el equipo de gobierno o de derechas o izquierdas como estamos, nosotros seamos el nexo de unión. La verdad es que hoy hemos desarrollado un pleno, pues lo que estaba previsto. El Partido Popular ganó las elecciones el pasado 24 de mayo y hoy pues se han juntado los que han perdido y eso es lo que suele ocurrir siempre cuando el PSOE, con esas ansias de poder que tiene constantes con Izquierda Unida y con ganar, pues lo que uno que va a buscar ha sido desalojar al PP a toda costa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!